Los talentos ocultos de ustedes. Yo sé que vos con la pilcha te encantas. No, ahora porque me visten. Porque viste, o sea, desde que laburo en la tele yo soy medio reo. No, pero ya te vi con el teléfono que te peinabas. Porque después me retan. Natalia, repito, que se ocupa de mí. Me dice, ¿por qué no te peinaste? Yo me vine caminando, porque iba acá muy cerquita. Yo llegué todo, no chivado, pero llegué todo transpirado. Entonces dije, uh, voy a ligar. No, talento oculto, hago muy bien pastas. Probablemente sea uno de los cinco mejores. El tipo agrandado. El tipo, me regalaron para mi cumpleaños la máquina, no vamos a dar un chivo de pasta que hace las cosas muy lindas. Ya, suficiente, con ese talento estoy re bien. ¿Vos sos nadador? Yo he nadado, sí, mucho. Mirá. En realidad comencé a nadar porque en la década del 50, cuando yo tuve asma, una de las sugerencias que había, no había las terapias que hay ahora, era que nadara, que eso me iba a ampliar la caja toráxica, cosa que ocurrió. Y esa fue la razón por la que dediqué tanto tiempo a nadar y dedico ahora, desgraciadamente, no lo puedo hacer. Eso también, ¿no? Las piletas están cerradas todavía. Se abrieron ayer. Ah, ya se abrieron. Allá se abrieron. Ayer se abrieron los nadadorios públicos y de consorcios, con distancia social, sin uso. Qué bueno. Claro que es bueno. ¿Y los clubes también? Clubes, clubes y en los consorcios, el que tenga la suerte de tener un edificio con pileta, con distanciamiento, sin uso de los vestuarios y los espacios comunes, pero desde hoy. A partir de hoy. Qué bueno. ¿Y la parrilla cuándo la van a abrir? No sé, es difícil. Yo, por ejemplo, eso no sé hacer asado. ¿No sé cocinar? No, sí, podría cocinar. Pero ¿cuál es tu talento oculto? Que deberían decir los demás, no uno. No, bueno, es oculto, no lo podemos saber todos. ¿Cómo viene a los dardos? A los dardos. Muy bien. Gente rara. Nos rodea gente rara. Busqué algo bien raro, güey. Otra cosa también me da vergüenza. Pero me da muy de película a Estados Unidos, viste, que estás ahí con... Yo soy muy mala, yo llevo a hacer eso y haces fengchang. No, bueno, me compré. Ah, y en la pandemia le practicaste. No tanto, no tanto. Mirá, Maximiliano. Cocino, yo cocino. Me gusta mucho cocinar, sí. Mirá. Me gusta mucho cocinar y, bueno, también me gusta la guitarra, pero... ¿Toca la guitarra? Sí, la desafino en realidad, pero me encanta y algo le doy. Qué bien, bueno. ¿Y vos qué talento oculto tenés? ¿Yo qué talento oculto tengo? Soy muy buena contadora de cuentos. Me encantó. Sí. Para dormir a mis hijos soy muy buena contadora de cuentos. No se duermen, porque... ¿Y qué pasó? Son interesantes. Entonces, ¿a dónde pueden decir que no tengo que repetir? Pero bueno. Me... Me...